Cinco minutos con la mulata, cinco minutos basta yo Cinco minutos con la mulata, y son los cincuenta en canto Cinco minutos con la mulata, cinco minutos basta No queda de experiencia porque es la lección Viene rapidito, también tiene su sabor Cinco minutos con la mulata, y son los cincuenta en canto Declara que es un baño lagarto, va dando a ir A la que es un baño lagarto, va dando el pelo Cinco minutos con la mulata, cinco minutos Según esta, cinco minutos con la mulata, y son los cincuenta en canto Pero que el tiempo ya se acabó Ah, this is J.I. Starr, el Boricuado, New York, el Ameca And you're in the mix with DJ Willy Rivera And you're here on the angel, ya he's nevermind And you're here on the angel, ya he's nevermind You're here on the angel, ya he's nevermind And you're here on the angel, ya he's nevermind Y��ire The amarillo, all right, we're in the jungle ¡Viva la salsa, carajo! 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 ¡Que viva 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 la salsa, carajo!